Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de rosas con esmaltes vitrales o Chertins. Los materiales que vamos a estar utilizando son la placa Valentines Day BPL001, tarjeta scrapper, estampador transparente, esmaltes negros, blanco especial para estampar, esmalte glitter, los esmaltes vitrales en rojo de Bonpretty y uno casero que estuve realizando con rotuladores en color verde. Que por cierto os dejaré enlace a ese video aquí mismo en la esquina superior del video y también en la cajita de descripción del video. Y por último un tokoa de vasalagua. Comenzamos nuestra manicura aplicando dos capas de esmalte negro sobre todas nuestras uñas. En este caso yo solo apliqué una ya que el esmalte negro de Easy Paris es muy pigmentado. Después voy a estar aplicando en todas las uñas también una capa del esmalte glitter Check Me de Essence. El día de hoy voy a estar utilizando la placa Valentines Day BPL001. Y voy a estar utilizando este diseño de rosas con el esmalte blanco especial para estampar de Kat. Para realizar esta técnica deberéis utilizar esmalte blanco especial para estampar, ya que si utilizáis esmalte regulares no cubrirán el esmalte negro por completo. A continuación voy a estar utilizando el esmalte vitral en color rojo de BOMPRETTY. Y con mucho cuidado de que no se te corra el diseño vamos aplicando el color a la zona que deseas. Un truco para que no se te corra el diseño es aplicar una capa de esmalte transparente antes de comenzar a colorear. Así no se te correrá el diseño. A continuación voy a estar utilizando un esmalte Chertín en color verde casero. Recuerda que te dejaré el enlace a este vídeo en la parte superior de este mismo y también en la cajita de descripción. Por si te interesa y quieres saber cómo lo hice. De la misma forma vamos coloreando el diseño en color verde. Y si te sales no te preocupes porque estos esmaltes no se ven sobre el color negro. Una vez que se haya secado el esmalte, si lo deseas puedes aplicar más intensidad de color volviendo a realizar los mismos pasos. Y por último aplicamos nuestro top coat favorito. El día de hoy yo voy a estar utilizando el de Basalagua de Bonpretty. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si has gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme saber en los comentarios que os ha parecido esta técnica. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 Adiós.